Por estos días se trabaja con intencionalidad en las zonas del plan turquino para dejar listas las condiciones de la próxima zafra cafetalera. Se comprueban los medios técnicos y el transporte para el acopio y traslado del café hacia el centro de beneficio de Cinco Palmas, lo que incluye el arreglo de los viales por parte de los camineros y el levantamiento de las fuerzas de trabajo previstas para estos fines. Asimismo, en cada una de las UPC, CCS y bases productivas se organizan las brigadas de recolección que elaborarán a tiempo completo. Hasta el momento se han cultivado 218 hectáreas de las variedades robusta y arábiga, por lo que se espera cumplir el plan previsto para este año ascendente a 23.000 latas. En tanto, se trabaja en el acondicionamiento de los campamentos que acogerán los estudiantes que apoyarán las zafras cafetaleras. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.